Para machucarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor La Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo Tiene poder la Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Oye diablo, todos los hijos de Jehová se respetan La Sangra de Cristo La Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo Tiene poder la Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo Tiene poder la Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo Tiene poder la Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo, tiene poder la Sangra de Cristo Machácalo con el señor Machácalo, machácalo Machácalo con el señor Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Ahora vengan todos a darle lo que se merece Los hijos de Jehová se respetan Toma, Diablo, toma 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 Toma, Diablo Gracias por ver el video.